Permite que llegue. Suelta. Y dime. ¿Qué te pone a sufrir ahí? No sé. ¿En dónde está esa tristeza? No sé. Identificala. No sé. ¿Dónde está la tristeza, Sofía? No hay. No hay. Revisa en dónde está la tristeza. ¿Cómo? Identifica en tu cuerpo en qué parte está. No sé. No sé. Revisa si está en el pecho. En el abdomen. En la cabeza. No sé. No sé. ¿Qué pasa? No sé. No sé, cómo...? Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás con Sofía? Ay. 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 Permite que se exprese, Sofía. Lo primero que llegue. ¿Hace cuánto tiempo acompañas a Sofía? No lo razones, lo primero que llegue y dime qué es. No sé. Hermano, ¿qué te gusta de Sofía? ¿Por qué estás ahí con ella? Pregúntale a ese hermano que está ahí, Sofía. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la respuesta llega a tu mente como si tú la pensaras, no como me escuchas a mí. No, no tengo respuesta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé si eres alguno de los abuelos. ¿Eres alguno de mis abuelos? No me contestan. Bien. ¿Quién eres? Identifica dónde está esa tristeza para retirarla. ¿Cómo hago? Hacia tu cuerpo, hacia adentro. Hacia adentro. Así como se identifica un dolor en el cuerpo, igual. Isabel. Pструкas hecho mundo pres gibi al cuerpo, es decir ejemplo a k entra al cuerpo. Acá besoin. Desde los pies. No hay. son, no sé, yo creo que por aquí, aquí está, por aquí, sí, ahora voy a subir esa energía y permites que se exprese, todos somos canales de comunicación, todos, permite que se exprese, ya está, hermano, ¿por qué estás con Sofi? ¿Qué te gustó de ella? ¿Tú eres quien la mantiene triste, en depresión? ¿Qué sientes que dices, Sofi? Nada, ¿sientes que sigue ahí? No sé, ahora con tus manos espirituales, todos tenemos diferentes cuerpos, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo psicológico, ahora con esas manos espirituales, recoge esa tristeza de ahí, de tu pecho, y la empiezas a compactar, ¿cómo, cómo? Imagínate que lo estás haciendo, imagínate que tu espíritu, tus manos de espíritu, empiezan a recoger esa energía del pecho, y la empiezan a hacer chiquita, compacta, imagínate que la lanzas lejos, cuando hayas recogido todo eso, la lanzas lejos, bien, pues, y ahora en ese espacio que acaba de quedar así, pon mucho amor, pon el amor que tienes a tus hijos, el amor que sientes por tu familia, media, pon ese amor allí, todo ese amor y preocupación que se vaya, no te corresponde, no es tuyo, y dime, ¿sigue doliendo igual? No. ¿Y qué más cosas lindas vas a poner ahí, eso? Es, no, pues, ay, no sé. ¿Puedes poner a mamá? Sí, yo creo que sí, yo, mi amor, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposo, mis hijos, toda mi familia. Eso, mira qué bonito, ese amor, ponlo ahí. Y ahora ve bien profundo. Y busca el origen. ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina esa tristeza? Ve bien profundo. ¿Dónde se origina? Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Y dime, Sophie, ¿qué llevo ahí? No. No hay nada. Bien. No hay nada. Ahora que está creciendo ese amor ahí en tu corazón. Pídele a tu ser de luz que por favor se haga presente que necesitamos su ayuda, su asistencia. mucho lo que se es발. Yo se asistencia. de este ser de luz. Necesito de tu ayuda, de tu presencia. Necesito que te hagas presente. ¿Y ahora siente? Me dio una luz Vino una luz Mira que bonito Ahora dile Que si tiene algún mensaje para ti Ay, el luz Tienes algún mensaje para mi No me dice nada, solo me ilumina Solo me ilumina Escucha con tu corazón No vas a escuchar su voz Como me lo escuchas a mí Porque la comunicación es telepática No vas a escuchar su voz 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 ¿Y qué sientes que dice ahí, Sofía? No sé ¿Qué hace? No sé, solo siento bonito, solo siento el cuerpo este, livianito, ligero Ahora pregúntale a tu ser de luz, si eso bonito que estás sintiendo en tu cuerpo, esa sensación Si también le podemos compartir a Emma, ¿qué tanta falta le hace? Esto bonito que estoy sintiendo, esta sensación que estoy sintiendo, la podemos compartir con Emma Pues yo creo que sí Ahora mándale todo ese amor incondicional a tu hermana Ese amor que hoy te trajo hasta acá Compártelo de ese amor bonito Y dime qué estás sintiendo ahí Así como llegue, no lo acomodes Que quisiera que mi hermana sintiera lo que yo siento Este momento Ahora llénate de esa luz Disfruta, aprovecha la oportunidad que el universo te da Y percibe con tu corazón, Sofía ¿Cuál es el mensaje el día de hoy? Puede llegar en frases Puede llegar como mensaje Como solo palabras ¿Qué te llega ahí? Solo hay luz Mucha luz Mucha luz ¿Te gusta esa luz? Sí ¿Te va a sentir bien? Sí Eso, aprovecha entonces Carga tus pilas Eres espíritu Tú también eres luz Y pídele por favor Que retire de ti Cualquier pequeño vestigio Que hubiera quedado de tristeza Sí Retira de mí todo lo que haya de tristeza Yo quiero ser Una alegría Una amor Una felicidad Para mi familia Retira todo lo malo que haya en mí Y ahora siente 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 Y estate dispuesta A recibir esa luz Esa bienestar Percibelo Siéntelo Todo en tu cuerpo Y ahora pregúntale A ese ser de luz Si puede saber su nombre Puedo saber tu nombre ¿Y qué llega ahí? No, no, no No hay respuesta Es que nosotros le queremos poner nombre a todo Estamos acostumbrados a ponerle nombre Hasta a los peluches A las plantas A los muñecos A todos le ponemos nombre Pero realmente ellos no tienen nombre Tú llénate de esa energía positiva y bonita Permite que se metan tus huesos El bienestar Llénate de alegría Y lleva esa energía A los lugares específicos donde estuviera tu cuerpo enfermo Porque el amor es el que sana Posa todo mi cuello Eso Muy bien Y ahora piensa en tus hijos En tu esposo Para que desde aquí puedas proyectar ese amor hacia ellos Porque para el amor no hay límites No hay fronteras No hay espacios Y ahora piensa en tu espacios No hay fronteras No hay fronteras No hay fronteras No Y ahora piensa en tu espacios Y dime cómo se siente Sofía Bien ¿Te sientes bonita? Sí Y si llega alguna otra información Me platicas ¿Qué es? Para ayudar en ese proceso Puedes imaginarte Ese lugar muy bonito Que tanto te gusta Y dime llega información a ti Ahora trata de empatar telepáticamente Con Lema Como si te comunicaras con ella A través del pensamiento Y percibe que siente ¿Qué está pasando ahí? El estómago Ahora pídele a tu ser de luz Pídele al estómago así duro Metido para adentro Pregúntale a tu ser de luz Si es posible Si el universo autoriza Un mensaje para Emma Ser de luz El universo autoriza un mensaje para Emma Lo merece Lo merece Es sorpreenss Míriz Pídele al estómago Te daré Assturando Ese lugar Pídele al estómago Még Isso ¿Qué ha hecho? Por favor Bídele al estómago y lo primero que llegue a tu mente sin razonar y sin pensarlo ¿Qué pasa ahí, Sofía? ¿Qué está en el hígado ahí? Estoy viendo los sofás, estoy despertando Sí Bien, ahora desconectate de Ema Desconéctate Como un ser independiente Con ese amor incondicional Envuelto en luz Esa luz radiante Y pon ahí ese beneficio para tus hijos Ese amor para tu esposo Para tus hermanos Pon solamente mucho amor ahí Y agradecele esa luz Que hoy vino a darte ese regalo tan bonito Gracias Gracias Y ahora desde aquí donde te encuentras Como la energía no tiene límites Envíale Mucho amor a tus hijos Visualiza Sus caritas Y ponles mucho amor ahí ¿Te gusta eso? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes feliz? Sí Eso, mira, qué bonito Llena tu cuerpo, tu corazón Ese recurso es tuyo Esa alegría y esa luz te pertenecen Tráetelo al presente Para que esa depresión Esa tristeza Que a veces te quería acompañar Desaparezca totalmente No la necesitas Y ahora veo un momento bien feliz en tu vida Bien alegre Bien alegre Ya estás ahí ¿Y qué estás sintiendo ahora? No sé Me da risa Pero no sé qué es Pues sonríete Eso es lo que se necesita ¿Cierto? Pon ahí en ese corazón En ese pecho Donde estaba la tristeza Pon muchas caritas felices Porque estando bien tú Puedes contagiar esa felicidad Imagínate muchas caritas ahí felices Y les puedes poner sueño también ¿Te gustan? Sí Les sonríe Ponle sonidos a esas caritas felices Y te empiezan a envolver todo tu cuerpo Desde los pies Hasta la cabeza Y ahora puedes traer escenas a tu mente De lugares bonitos De la familia feliz De un día de campo De una navidad En familia De los intercambios Y todas esas cosas lindas Y ahora que estás sintiendo esa alegría en tu corazón Y ahora que estás rodeada Y llena de happy face ¿Quieres buscar en tu corazón Si hubiera algún resentimiento ahí? ¿Encuentras algo, Sofía? ¿Encuentras algo, Sofía? Excelente Muy bien Ahora revisa si hay alguien Que quieras tú Que quieras tú perdonar O pedirle perdón Eso Excelente Sigue poniendo toda esa felicidad ahí Y dime La luz sigue ahí Sí Ahora pídele a tu maestro A tu ser de luz Que por favor Que por favor Contacte al ser de luz De Emma Ser de luz Por favor contacte al ser de luz de Emma Y que ponga en su corazón Ponga en su corazón Amor por ella misma Amor por ella misma Ahora si el universo lo permite Así será Tú síguete llenando de esa luz Envuelvete completa Porque esa luz es amor Es abundancia Es tranquilidad Es paz Y agradece a tu ser de luz Ese regalo tan bonito El día de hoy El día de hoy El día de hoy Y dime, Sofía, ¿pasa algo diferente? No, es que estoy tan feliz. Estoy tan feliz. Bien, antes de esa felicidad. Esa es la mejor manera de estar y de ayudar a los tuyos, siendo múltiples. Esa es la mejor. Gracias, Señor de Dios. Por este regalo. Esa es la mejor. Gracias. 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 Y prepárate para regresar. Gracias. 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 ¿Cómo la vives? Es una luz que encantila. Es una luz que quieres verla pero no puedes. Es algo bonito. Es algo, no sé. Sí. Eso puede explicar, ¿verdad? Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Eh, 23 de junio de 2015. ¿Verdad? Sí. Sí.